Se armó la farra Entra cantando a esta hora Baila la negra, se agacha y se hamaca ¿Cómo andás, Masi? Che, me falta voluptuosida para hacer ¿Qué haces, Masi? Acá en la lucha, gato, ¿qué hacemos? Llegamos cerca ¡Ah, cómo salí en esa foto, gato! Llegamos cerca del mediodía, me siento Rodolfo Barilla Claro, porque Yo soy Cristina Pérez, digamos No, por favor Cristina, mi Cristina Suárez ¿Cómo que no? Cristina Suárez es la autora, gato Ingresen Ingresen a www.lasiento5.com.ar Y vean la foto del Masi Más lindo que nunca Porque es imperdible Es precioso Pero estamos con problemas legales para mostrar mi foto Ahora en vivo En vivo no me puedo mostrar porque yo tendría que estar en la cárcel en este momento Pero estás mejor que en esa foto actualmente Ahí parecés Parecés el cantante de Viejas Locas ¿Cómo es el cantante de Viejas Locas? El Piti El Piti El Piti, gato Cada segundo ratito lo escuchamos Claro Estás muy parecido al Piti En esa foto, impresionante Sí, llevamos el mismo estilo de vida Ahora, Masi No sé si vos llegaste al mismo contrato que la Jessi Por el tema de que no te pueden enfocar el primer programa, ¿no? Sí, bueno Yo primero tengo el problema legal este Que ya lo estamos solucionando Y después Bueno, hay unas trabas Porque Bueno, las mismas trabas de siempre Las trabas de Gustavo Estamos trabados todos Las trabas de Gustavo Tienen mucho traba O sea, los obstáculos Claro No confundir No se presta confusión Claro, entonces Yo quería exclusividad para las Teresitas del Masi Para que la gente no mete viendo cada rato, ¿viste? Porque se va quemando la imagen ¡Ah, regato! Quería lucirse Entonces, bueno Pero con un poquito más de moneda Un paquete más de fideos Que me haga Llega por mes Vamos a cerrar para mostrarme los miércoles Pero todavía no Estamos con las trabas Todavía están con las trabas Ojo con las trabas Sí, sí No, como ojo Es lo maligno que hay Ojo que sos muy fachero, ¿eh? Ya sé Ya está, ¿eh? Ya está Por ahí hay que solucionar ¿Solucionar? Oja, ¿eh? ¿Cómo? A mí Upa Ah, la mierda Eso es lo que me estás diciendo Mirá vos La foto que... Su foto No, cambié de tema Si me estás tirando luego algo Seguimos con esa línea A la lista A la lista de espera No, yo no estoy en ninguna lista de espera Estás No, le mando un beso a mi novio Le mando un beso muy grande Pero yo quiero decirte Quiero decirte No, quiero... ¡Escuchame! Quiero decirte Que haciendo... Solucionando un par de problemitas En el comedor Por ahí ¿Eh? Ojo Sí, tenemos los azulejos medio caídos ¿No? ¿Qué otro problema tenemos ahí en el comedor? Sí, que no funciona la garrafa Está carísima la garrafa ¿No le está funcionando la garrafa? No, no tiene alguna que te sobre Podemos pedir alguna Que me sobre a mí no Pero podemos pedirle a alguien Una colaboración, ¿no? No, no Para algo sirve el problema Teníamos un empapelado arriba de la cocina Y el otro día siendo milanesa Se nos prendió fuego Así que tenemos varios problemas en el comedor Para solucionar Eso es muy grave Che, la foto de la Jessy parece... Mirá aquí la foto Como vete de 10 añitos Chiquile Gran, claro Con la rosa Como Goli Puedes cansar Ahí está Besito Besito el chile Goli Termenda Che, me gusta Me gusta el tono de pelo ¿Eh? Por eso te tenemos que... A ver Me parece que vos tenés que hacer ahí un trato con la radio El miércoles que viene Nos podamos producir, ¿viste? Como para salir bien Pero, ¿a dónde salimos? ¿Dónde se transmite? A través de la página, chicos Ah, no Yo pensé que era televisión Pero es la tele de hoy Es como si fuera una televisión Aparte Sí, salís por todos lados Escuchame La gente nos puede ver ¿Nos pueden ver en otro lado, Massimiliano? En Twitch En Twitch Prendo stream Muy bien Ah, regato Eras así, el streamer Otro país, por ejemplo Es verdad Nos habíamos olvidado Gracias por la sub Marta López Que nos está mirando mientras cocina ¿Quién es? No, dije un ejemplo, gato Ah, perdón Marta López Digo, bueno No, un hombre de viejita Digo que no Ay, no, ¿por qué, viejita? Sí, porque, viste Se pone hace una sopa Ahora que está fresco Viste, un estofado No Una doña, viste Mire que va Va a ofender a todas las Martas ¿Qué? Sí, mi abuela se llama Marta Ey, je, je Ey, pero tiene Vos ya sos grande Imaginate tu abuela Ey, Massimiliano Que falta de respeto Eso es una falta de respeto Un beso para todas las Martas Marta, sos la número uno A que no hay una Marta menor de 50 Desafío a las oyentes Que digan Yo me llamo Marta Tengo 45 No decir que gato Yo conozco Pará Yo conozco una Martita Una Martita No, Martita Martita Que tiene Yo también No, no, no debe tener más de 12 años Martita Sí Pará ¿En qué estabas pensando? Le ponen, le ponen, le ponen, le ponen a una chica Hay muchos drogadictos que se ponen en el rol de padre Y hay que delgárselo No, yo dije Yo no tengo hijos Pero yo dije que en algún momento Yo quería Si alguna vez No, no Sé mamá No, digo no Digo que si en algún momento yo tenía hijos Le iba a poner Martita Así, Martita Sí Un documento O sea, chiquito Martita Martita Para decirle vamos a tomar en la casa de Meme un mate O un t en la casa de Meme ¿Qué decís? ¿Estás drogada? ¿Qué tipo es eso? ¿Qué tipo está diciendo? Bueno ¿Qué es eso? No tiene sentido lo que está diciendo No Pará ¿Y Marta Sánchez? Tremendo lomo Tremendo lomo Pero es verdad Es una sub 40 Sí, no 50 Marta es una sub 50 Sí, sí Pero se mantiene ¿Qué toma la cocoda con qué cuando En la mañana de mi capioli? No, bueno Desasuro un jorjito con un mocoreta Con un sin comentarios No se puede venir así De descolocada Está desquiciada Vamos, Manaus Marta Sánchez Me dicen por la cucaracha 55 años Toma pa' vos, chicos No te digo Mi desafío no falla Yo tengo muchas teorías Que se ponió a cabo Y no fallo yo Estoy hablando Sí Un poco Tengo un problema ¿Qué pasó? Acá me están apuntando muy bien Me dicen Martita Ford, por ejemplo La hija de Ricardo Es verdad Ahí falló tu Pero Dije que Que dejaba excluido a los drogadictos Que se ponen en el rol de padre Ricardo Ford No No es una mente Fiable Falta de No, de respeto Un beso para el cielo Al comandante No, si yo lo hago Pero un señor Que hace Ese musical Que hacía en televisión Te da cuenta Que ni una persona Que puede razonar Con todos los faroles Bueno, pero A ver No faltes el respeto Por favor Te lo pido por favor Mami Sí Mami Mami Lo que tú Tú decís yo Y bueno Sí, si a vos no te gustaba Ricardo Ford Pa' nada A mí no me gusta Dice cosas de la televisión A ver A yo sí que a mí no le gustan Así tan trabados Y eso La han encarado Mucha gente No, a mí me gusta Tú he hecho un escracho Así como el Maximiliano ¿Y qué? Tampoco le digas Sí Pero yo ya se lo digo Y él me enamora así Me enamora Y sí A todos nos enamora Algo distinto de alguien Vos no tienen que aceptarse Como es, viste No, a todas las enamoran Algo distinto no Porque de mí se enamoran todas Así que No, pero a ver Hablando en serio Yo creo que Vos podés enamorarte No muchas veces Yo creo que Uno se enamora O se ilusiona O, viste ¿Otra vez estás hablando De tu vida personal? No Dejá de traer tus cosas Al programa Porque la Jessica Estaba por contar Y vos empezás con tus cosas No, no ves que no se puede Te dar un tema a la mesa Porque siempre te cuentan Te censuran ¿Por qué quiere hablar Del novio de ella? No ¿Quiere hablar del novio de ella? ¿Quiere que habíamos Tu novio? Habíamos tu novio ¿Qué peorcito de ella Tenemos, Anika, Pio, Lí ¿Un no bebé? ¡Ah, no! Pará, ¿está escuchando Tu novio, Dani? Basta, basta, chicos Es una falta de respeto Lo que me están haciendo No, fuente de respeto Falta de respeto Lo que llevo ¿Está escuchando? ¿De acuerdo? El señor Andrés ¿Se van a mudar juntos? Basta ¿Se van a mudar juntos? No, basta Se me descontroló El gallero ¿Vara tener un río? Chicos Cada uno Cada chancho Su rancho Basta Porque si tenemos Una guachinera Basta, basta Pero a ver Basta no Porque yo te voy a hablar ¿Cagá en la casa de él? ¡Basta! No, basta No, porque si Traemos un tema a la mesa Mirá Si traemos un tema a la mesa Más de Cristóbal Cristóbal te comportás Porque si traemos un tema a la mesa Y nos van a escuchar Claro Porque ella quiere hablar del novio Acá va a tocar, acá va a tocar No se puede relacionar todo con tu novio No Dejé las patas Vamos a hablar de todo No Ay, Dios Sácame de esta Por favor Vos sos mi compa Vos entraste sola No Al corral Al corral Yo en este caso no puedo hacer nada Chicos Tienen razón Bueno, basta ¿Perdonaría una infidelidad? Jamás Uy Basta Muy buena pregunta Se picanteó la mesa Nunca, chicos Lo harías seguir o lo perseguirías Lo chumiarías Que todo, chica Basta Basta Bueno Me agacho, me agacho Se agacho, se agacho Escuchame Defecate en la casa Basta Bueno, no te vamos a contar un tema A ver Bueno, entonces vamos a contarle a la gente Vamos a contar Tenemos un problema Se nos va a pasar un problema Estamos bastante jodidos Uy ¿Cuándo me vas a traer una? Una buena No ha pasado, no Estamos En el medio del conflicto Estamos te avisando Luis, amor Bueno, contanos Vos sabés que anoche Sí, ¿qué le pasó? Pasando la Cielo, ¿verdad? Sí Le dije a Matute Matute, ¿dónde está el pepo? Sí El gato Que hace mucho que no hablábamos de gato Hoy la tarde lo voy a subir en la planta ¿Viste? Le digo, bueno, andá, dale, come Andá, dale, huiscas Sí Es mentira, no es huiscas Pero nosotros decimos huiscas Movalte para que el pepo Pede la antena ¿Viste? Claro, es como el michi Porque otra comida no te come Pero si vos decís huiscas Empiezas a le dame Es selectivo Y come, es un gato selectivo Andá, dale, come al pepo ¿Qué te cuento? Que salió al patio El matute Le come al gato Se nos salió la puerta del patio Y nos olvidamos que el matute estaba afuera No No, nos olvidamos, no Bueno, nos olvidamos, no Yo te hice un par de veces El matute no está afuera Sí, sí, correte, mi hijo Correte, correte Dame la bolsa de agua caliente El matute no está afuera Y no fuiste Y nos fuimos porque al final Nos pusimos a verlo así Y viste, nos pudo una cosa que otra Chicos, le van a quitar la tenencia a usted Hoy la mañana Cuando nos levantamos Para venir a la radio Eran tipo ocho de la mañana Sí Se nos había congelado el matute ¡Noooo! Y él lo pepo ¿Agua, nieve? Estaba todo congelado Como si fuera ¡Una guagline! ¡Ah! Unos cubitos Y adentro del matute Con el gato Con el pepo ¿Con qué manera? ¿Con qué posición quedó? El matute tipo en cuatro ¡No! Como alcanzándole un whisky al gato Y el gato casi Alcanzándolo Con la boquita así Y como llego Y se quedaron ahí ¿Quedaron ahí? Los bigotitos duros Y digo, másimileno Másimileno Miren lo que pasó Miren lo que pasó ¿Qué pasó? No, ni siquiera ñago No puede ser nada Le boté una jala de agua fría ¡Ay, no! ¿Con agua fría? Sí, porque si no Sí, porque si le echamos agua caliente Puede estallar, viste Como lo... Con el cambio de temperatura Caparazón Ya le pasó una vez Y se nos quedó medio trabado en la cabeza El matute ¿Cómo le pasó otra vez? Y le tiramos agua caliente Y no había que tirar agua caliente La física en la desesperación Empezó a tantear todo Agarró la pava eléctrica Y le tiró Sí Y como que se nos trabó Se paraba abajo con la pava eléctrica Porque si está enchufada Te quedás pegado también Y ahora lo tenemos ahí Y lo habíamos puesto a mirar al solcito Pero no hay solcito ahora Ajá ¿Y cómo lo ventilás? ¿Cómo lo...? Estamos... Con un secador Secador de pelo Nosotros queremos saber Si podemos agarrarlo Poder que lo bombe o algo No... Y pero vos te parece molestar Si podemos agarrarlo con una masa Y un cincel ¿Viste? Para ir como tallándolo Hacerle... Es verdad Es verdad Como para exhibirlo Aunque sea Porque ahora no sé Casi ni se los ve Detrás del temejante Masa de hielo Claro Y tenemos miedo Y tenemos miedo De que cuando lo podamos sacar Haya tenido un palo caliente ¿Viste? Por decirlo Ah, chicos Pero... Pobrecín Ustedes están hablando muy de Enjoda todo esto Y lo está pasando mal con ustedes Lo está pasando mal Yo vi la película Esos sobrevivientes Lo han de ¿Viste? Que se comían Sí, sobrevivientes Yo tengo miedo Que el... Viven Viven ¿Se acuerdan? La película Algunos viven Otros se murieron Otros se los comieron A los que se maturaron Los compañeros Esos no viven Nos hicimos un acerrito Espectacular No, oiga ¿Qué triste? Se comía la tía Eso tan re loco, ¿eh? Y ahora tenemos miedo De que el... De que los pepos Se coma el matuti A la tía esta No la podemos comer Porque... Ahí Chicos Pero es siempre Catatrófico Lo que cuentan ¿Eh? Y bueno, ¿viste? Encima no tenemos garrafa No tenemos nada Ni para tirar el calor, ¿viste? Un golpecito Un golpecito de aire No, no da cosa No da cosa Así que lo vamos a dejar Y hasta que lo descongele el sol Y que sea lo que ellos quieran Encima han venido Y han nublado Nosotros nos ponemos un circo Y se nos queden en los enanos ¡Ja! ¡Claro! Te florecen Pero es tremendo Lo que ustedes nos están contando Nunca les pasa algo bueno a ustedes A cruzar los dedos Decimos todo ¿Cuándo tenemos Unos niveles de felicidad De vez en cuando, viste o no? Sí, ¿cuáles son los niveles De felicidad? Muy de vez en cuando Cuando se fueron de vacaciones Con la familia Con la modita La felicidad no ha llegado Definitivamente a nuestra vida La felicidad son momentos ¡Ah! Regato Le pintaba ahí En realidad Está bien lo que dice Me gusta, me gusta Sí Lo dijo yo ¿Cómo es la felicidad? Son momentos Así como La primera vez que se caca Le ve tu novio Esos momentos Así Uno, viste A uno cuando nace Le dan una porción De felicidad, viste Y vos tenés que agarrar Lo que te toca Nosotros no hemos tocado La porción más chica ¡Cashi! Más diminuta Más ínfimo Más ínfimo Me va a ver Porque la F me cuesta Porque me falta La paleta izquierda Y la F Como hay que apoyar Las dos paletas En el labio inferior Es suficiente Se me ocurrió algo en vivo A ver No ¿No te gustaría Escribir un libro? Estamos en eso No, vos sos heavy también Son muy creativos Estamos escribiendo Algo con la Jessica ¿Qué están escribiendo? Y porque La semana pasada El vecino cambió La contraseña en Netflix Y no estaba Vivo como que hacer Entonces le digo ¡Vos escribí un libro Jessica! Señores, por la escritura Estamos contando Nuestra vivencia ¿Viste? Está bien Es una biografía Autorizada Nosotros teníamos Mucha vida vivida Sí, a ver Porque nuestros dos mancinas Nació en los Jardines Infantes ¿Cómo? En los Jardines Infantes No conocimos nosotros ¿En serio? O sea que son amiguitas ¿Desde el jardín se conocen? Sí, jugábamos en la arena Massimiliano comía choclo Porque llevaba choclo Comía choclo Porque no tenía Para llevar bolsina Llevaban choclo Y ahí fue cuando Les pedió Los molas ¿Choclo asado o hervido? Y lo que se puede hacer En casa Más que nada hervido Era más sencillo Era más sencillito Es complicado comer choclo Chicos Y van en el jardín Ah, sí, es complicado Entre los dientes Te queda el cosito Sí, pero yo como no tengo dientes Claro Corto y pasa Corto y pasa Ahí fue donde se les salió Los dientes Claro, ahí Y comiendo los panes Que te decían Llevar al jardín Eso me hizo crecer Con mucha discriminación Sobre los hombres Porque yo el pan mío Estaba duro Y no lo podían abrir La maestra Y si se lo querían De otro compañerito Decía Esto no se puede comer Bueno Gracias Un tema Que a mí me emociona Siempre Estás muy sencilla En estos últimos días Vos no estarás embarazada ¿No, Jessy? ¿Vos? No, yo no Yo no Ey, yo no ¿Y por qué vos me preguntás De mujer a mujer? ¿De mujer a mujer? ¿De mujer a mujer? No, vos sabés que A mí me ponían muy mal Porque viste que Decían llevar pancito De chico De niño Al jardín Difuante Mira, a veces No tenía pancito Para llevar Bueno, pero En el cosito Del pintorcito ¿Cómo se llama? En la bolsita Cuadrille La bolsita Que vos llevabas al jardín Sí, y a Alf Era Ay, mi amor ¿Cómo es Alf? No hay problema No me gusta, viste Sabía, Masi, que lo imita Muy bien a Alf No, a mí no Porque me da miedo A la mañana Solamente me dice Masi, no hay problema Sí, sí No hay problema, Masi No hay problema, Masi No hay problema, Masi Lo hacía como una gracia Cuando éramos chiquitos Y me quedó el trago mía Así que si me lo hace A la noche Yo salgo corriendo En serio Si lo hace con la luz apagada Corto Corto por la San Martín Y me quedo ahí Por donde está el crey chicar Y no me vuelvo a las casas Hasta que salga el sol Cuando no sé cómo dominarlo Masi, Miriam No le hablo así Se queda quieto Se paraliza Es como al matute Cuando le cantaba Ponerle al matute Y cuando empiezan Lo que sé, sí Empezamos En un viejo hospital De los muñecos Se paraliza Cuando le cantaron La canción de Pinocho A mí me da terror esa canción Me la cantaron en la infancia Y me dio terror ¿Ves? ¿Cómo que la foto Que pusieron los canales? Pinocha Sí, esa Y fuego de noche Y ni de día También le da mucho miedo Desde el día Que se quedó congelado Le cantamos esa canción Fuego de noche Le decimos No sabe cómo corta Así se nos ha perdido Un par de veces Para, Alf ¿Te come el gato? Alf Sí, eso es todo ¿Aquí? Soy todo ¿Te acordás? ¿Te acordáis? Sí, ¿no te acordás? Sí, que se comía el gato Hay muchísima gente ¿Me querías comer el gato? Sí, hay muchísima gente Que se come el gato Sí Sí, come el gato Hay muchos come gato Ah, sí, perdón No Yo tengo un par de amigos No quiero ofenderte Sí, decime Siempre andás con la camiseta del Inter Eh, porque me gusta mucho Sí Y además porque no se seca en la noche Si no tenemos fuego en la casa para secar ¿Es la única remera que tenés? No, tengo dos ¿Cuál? ¿La otra? Tengo esta Sí Y... No, bueno Si no vamos a empezar a faltar respeto Yo empiezo a contar intimidades No ¿Qué? No ¿Qué? ¿Vos sabés intimidades, Daniel? Sí, me he tirado un par de cosas No De ninguna manera Pasa que Yo soy muy analítico, ¿oíste? Y en el programa me doy cuenta De cositas de ella Códigos Que las disfraza como No Me contó una mío Y te desplazas así Un primo, una prima De un primo Claro Viste, que se como la ficha Ni capilla No Tengo un amigo que... No sé No llega el orgasmo ¿Viste? Entonces ¡Sobó! Que no tengo un amigo Y la Daniela hace eso A cada cinco ¡Ey! Sí, decime La prima de mi amiga Acá se están yendo todo por la tangente ¿Dónde sería la tangente? Sí Es como la lora a la vuelta Ah, ok Bueno Estuve rápida Estuve rápida, Ishi Dígame que estuve rápida Está tremenda Está tremenda Para La remera La camiseta que tenés Es dry fit ¿Eh? Es dry fit Porque veo que es todo más Más poliéster que algodón Después el chivatex ¿No? ¿Eh? No, él no Él no 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 te aspira con olor ¿No? ¿Qué come y come? ¿Qué? ¿Se moja nada más? Sí Según lo que coma Si comemos Eso es verdad Es depende de lo que uno consume También los olores del cuerpo No sé cómo estamos llegando a esto Pero Lo mismo Lo que sale en transpiración O en otras formas ¿Ah, sí? Digo así Caca No, bueno No Hay gente que está comiendo Es verdad, chicos Respeto Respeto por todos los docentes Dicen que tiene ¿Qué? No, no lo puedo decir No, no, no Porque ustedes lo envió libre Y se descarga con todo No, porque se quejan mucho No, no lo puedo No sé cómo decirlo Sobre así que vamos A cambiar de tema Yo voy a contar que tengo remera dry fit ¡Ah, regato! Se cagaba todo Comí muchísimo ahí Es como acá Pero, bueno Bueno, no Al final yo estaba contando Los jardines infantiles También me contaron Sí, te cortamos Sí, no sé cómo terminamos Del gusto del semen En el jardín infantil No, viste Porque esto ¡Ay, ya lo dije! Era lo que no quería decir Eso Que eso Las mujeres se quejan Si tienen mala alimentación Porque tienen mal gusto Chicos, no vamos Sí, sí ¿Cómo te digo en el jardín? A ver No hay que comer guiso Antes de tener el coita ¡Basta! Ni guiso ni fugaceta Antes de revisar el coita ¡Protección al menor! ¡Protección al menor! ¡Protección al menor! ¡Sí! Nos quedamos con vos Toda la mañana Todo es posible Y siempre Escuchamos las canciones Que más te gustan ¡Protección al menor!